Bueno, y nos vamos a salir de aquí ya, nos vamos de Calatayuz, hemos desayunado y ahora nos vamos a seguir, nos vamos camino a Segovia nos aprovecha este buen día que hace, 18 graditos y Solete, ¿qué más se puede pedir? pues un viaje tranquilo vamos a ver, tenemos este entramado de calles vamos a ver, tenemos este entramado de calles vamos a ver, tenemos aquí vamos a ver, tenemos aquí la tosa Segovia a comer cochinillo vamos a ver, vamos a ver... bueno, y ayer no se vio, hubo un problemilla con el mando conectativo a la GoPro y no pude grabar, pero recibí una granizada, llegando a Calatayuz muy importante, estuvimos como una hora bajo el granizo y la lluvia de hecho, cuando el granizo caía tan fuerte que nos pegaba en los brazos y nos dejó alguna marquita de la fuerza con la que caía pero bueno, la pena es que no se pudo grabar, porque el mando falló justo antes y bueno, habría estado bien, esa experiencia de tenerla grabada vamos a ver una zona que era, pues como esto pues estamos a 1.300 metros, todo llano y ni una cubierta después de estar pasando por pueblos y pueblos y pueblos pues no se vio, pues en el peor momento nos podíamos abrir y eso, y vamos a ir hasta Segovia, pero llegamos a Calatayuz había en viento, ya hacía pues un día como el que hace ahora y preferimos quedarnos ahí, que había más en viento para tomar algo descansamos un poquito más tiempo, y ya tomamos algo a cenar y a dormir y eso es lo que hemos hecho llegamos a Segovia, eh, buena hora, dos y media tenemos la reserva para las 3, así que vamos perfectamente ahí se ve de frente, detrás de esta casa, este es el acueducto no se si lo llegarais a ver por aquí estamos ya, a ver por aquí, por aquí un poquito más abajo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Hemos salido de Segovia. Hemos descomido el cochinillo. Hemos dado este video por el casco histórico de Segovia. Y hemos tomado un cafetito ahí a pie del acueducto. Muy chulo. Nunca había estado. La verdad es que muy bonito. Me ha gustado. Para volver un fin de semana así. Un fin de semana, un par de días vamos. No tiene mucho más para ver. Pero bueno, merece la pena. La verdad que sí. Ahora León. A descansar. Si podemos darnos un marito cuando lleguemos en la próxima de los pies. Pues genial. Si no, pues lo daros por la mañana antes de salir. Siempre en principio iremos a Covadonga. Y de Covadonga ya iremos para acá. Puede variar el plan. Pero bueno, la idea inicial es esa. Ya veremos qué hacer. Ahora lo único que fue es que vamos a León. Pero eso. Nos quedan unas dos horitas de viaje. Hemos pasado Medina del Campo. Nosotros habíamos autopista. Todo nacional. Y algunas carreteritas así un poco barradas. Y seguimos. Y nada. Vamos a ver qué nos parece de trayecto. Muy bienvenidos a Tordesillas. Otro pueblo del que mucho he oído hablar y nunca he estado. Es el calorcito, ¿eh? 25 grados. Acostumbrado a la mañana y se ha que hacía menos. Madre mía, hemos pasado el pueblo de Belillá. Y a la salida hay aquí un montón de molinos eólicos. Madre mía las que hay montadas. A ver si ahora subimos este arrepentillo. Y se ve todo y no sé si apareceréis, pero hacia el fondo hay un montón más. Impresionante. Nunca había visto tantos. Entonces si cogéis aquí y ahí está ahí adelante y ahí enfrente hay un montón. Mira, ahora no sé si apareceréis mejor allí. Un montón, ¿eh? Y bueno, y allí también. Madre mía. No sé, unos cientos ya hay. Nada de variar. No queda bonito. Pero... Aquí, ¿qué vas a poner? Y pues cualquier tipo de energía renovable necesitas espacios, como todo. ¿Cómo se puede? Sopa sin sorber todavía, pues no. Igual en un futuro sí, pero a día de hoy, pues eso es lo que viene. Eso. Calculando así, un cálculo rápido y sencillo, pongamos que mide 5 metros, que no mide 10, pero mide más de 5, o fijo, el astra. Por lo cual el diámetro de la circunferencia, pongámosle que son 10 metros. 10 metros. Pongamos que pi en vez de 3,14 son 3, para números raros, para alguna orientación. Las circunferencias son de 30 metros. Diámetro por pi, 30 metros de circunferencia. Bien, si la hacen 5 segundos, hace 6 metros por segundo. En una hora, 3.600 segundos. Pues los 5 metros, los 6 metros, perdón, por 3.600. Como hay que dividir entre 1.000 para luego pasar de metros a kilómetros, pues 6 por 3,6. Y tenemos 21,6, si no me equivoco. Va a 21 kilómetros por hora. Eso, si eras para solo mide 5 metros. Si mide más, más rápido, porque es más circunferencia. Y los 5 segundos es lo que he contado, y lo he contado varias veces, ¿eh? Y eso que no era... Que los demás estaban parados, así que seguramente esto gire mucho más rápido cuando había más viento. Así como anécdota, que me aburro por el camino. Y no tengo otra cosa que hacer. Bueno, ya hemos llegado a León. No estamos entrando. 3 kilómetros, vamos. Ahí está, aquí ya está, ahí se ve la central. Son las 9 menos 5. Es el famoso barrio húmedo. Tenemos además el hotel céntrico, así que perfecto para dejar las motos y no trocarlas ya. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos!